... Bueno y continuamos con Claudio Fermín, por aquí dejaba una televidente una pregunta y es si la presencia del nuncio apostólico en la presentación a memoria y cuenta es el reconocimiento que el presidente Maduro es un demócrata El nuncio apostólico, él es representante diplomático, de paso es el decano del cuerpo diplomático en Venezuela Y estoy yo diciendo, haciendo comentarios porque conozco un poco ese mundo, él está cumpliendo su labor como diplomático No está emitiendo un juicio de valor sobre el gobierno, además hay relaciones entre Venezuela y el Vaticano Hay un conjunto de comentarios aquí Claudio que yo quiero leer, ¿verdad? Ajá, pero si el gobierno no reconoce desde el principio cuando introdujo la ley económica y cuando la negaron se fue al TSJ Dice Jairo Galvis, usted dio la respuesta, doctor Claudio Fermín, fuimos a elecciones, ganamos la asamblea y no la dejaron controlar ni legislar gobernaciones Dice Pregunta Cati por aquí ¿Qué época sería la de los viejos zorros de la política? Se convirtieron en los nuevos gatos sin vergüenza, dice en el ángel, bueno, la opinión Lisette Carrera, tanto la oposición como el gobierno no quieren bien para el pueblo de Venezuela José Porto, abandono de cargo más comparecencias de la Asamblea Nacional es igual a Asamblea Nacional en desacato más pido nulidad de actos, es decir, todos están out Dice por aquí, hay que derrotar la desesperanza y eso se logra con unión verdadera de muchos sectores Propuestas claras y estrategias de lucha, Linda Suárez Todavía no entienden que la mentira y cuentas de 2016, ¿qué tiene que ver el desacato? ¿Cómo le meten al tema? Dice aquí Carlos Colmenares, Fermín, excelente, diáfano y ubicado, extraordinario analista, muy pareciera cómplice con tantos errores y demás seguido Y finalmente, da gusto observar, hablar de este tipo de valores que necesitamos para un verdadero gobierno, dice Francisco Codazzi Comentarios, Claudio Mire, el nuncio ha estado en una reunión, como entiendo que ha estado en reuniones con otros sectores Por cierto, que del hemisferio en el que yo me muevo más, que es el hemisferio de la oposición Siempre hubo una gran amargura porque estábamos muy aislados internacionalmente, porque no se nos respaldaba Y luego, al magro, como que no lo han tratado muy bien, algunos que pedían respaldo Y, como ahora la iglesia que se ocupa, antes había críticas porque estaba distante, ahora se ocupa y también hay críticas Bueno, cada quien puede tener su opinión, pero yo sí quiero decir algo que es lo que más me duele Yo no admito que haya venezolano, no, no soy chauvinista No soy chauvinista ni soy aislacionista Pero, ¿cómo es eso que hay gente que le encanta hablar? Le gusta hablar con Rodríguez Zapatero, le gusta hablar con Almagro, le gusta hablar con el Papa Francisco Le gusta hablar con los Cardenales, varios, le gusta hablar con Torrijos y con Leónel Fernández Y no les gusta hablar con los venezolanos Esta majadería que tenemos ahora, que cualquier compañero nuestro de gobierno o de oposición Andan buscando sus vínculos internacionales y les da vergüenza hablar con otro venezolano Necesitamos una cultura política que busque soluciones, que busque alternativas ciertas Si la alternativa primera es que la Asamblea Nacional quede inhabilitada Si la alternativa segunda, para resarcir esa inhabilitación, es que se restablezcan las instituciones por un golpe de Estado Ambas alternativas simplemente miserables para la historia de un pueblo La alternativa tercera no es perfecta, lo perfecto es enemigo de lo bueno Pero es la más viable, la más inteligente y la más realista Es sentarse a conversar, pero este ya no es el diálogo que fracasó Este es otro, si son otros los interlocutores ¿En qué sería diferente ese diálogo? Bueno, en primer lugar que hay que reclamar cosas ciertas Yo he escuchado, por ejemplo, como excusa, como argumento para renunciar al diálogo que no estaban dadas las condiciones Y las condiciones que no estaban dadas eran Uno, que no se habían liberado los presos políticos Dos, que no se había corregido la política de permitir auxilios en medicinas y auxilios en comida Tres, que no se había restablecido la normalidad constitucional El respeto a la Asamblea Nacional y a los electores que votamos por esos diputados Es decir, esas son las condiciones, no, esas no son las condiciones Esos son los objetivos del diálogo Eso es lo que tiene que alcanzarse en el diálogo Entonces, decir que si no me liberan los presos políticos Yo quisiera que los liberaran todos esta tarde porque están injustamente detenidos Pero lo que estamos justamente es buscando unos diplomáticos, unos políticos Una gente con capacidad que se siente con el gobierno a establecer condiciones para esa liberación Lo del hambre en Venezuela, hay hambre Yo no voy a agarrar el programa para esa letanía ¿Cómo que hay hambre en Venezuela? Lo de las medicinas, pero vamos a sentarnos en ese diálogo Se le deben 6 mil millones en cifras redondas para comerme los miles y las centenas Se le deben 6 mil millones a diferentes acreedores Para que Venezuela pueda recuperar sus líneas de crédito Y cuando digo Venezuela no digo el Estado Digo miles de comerciantes que perdieron sus líneas de crédito por culpa del control de cambio Por culpa del monopolio del dólar que Maduro ejerce Él tiene el monopolio del dólar como si eso lo hubiera trabajado él Eso es producto del trabajo de los venezolanos y del petróleo que es de todo Porque él es quien va a distribuirlos Ese control de cambio hizo perder la línea de crédito a centenares y a centenares de fondos de comercio Entonces en vez de gastar tanto dinero en armamento, en propaganda, en movilizaciones militares y juegos militares necios En vez de gastar tanto dinero en gorritas rojas y en franelas Porque esa no la pagan los que se las ponen, esa se la entregan regalada Debería entonces hacerse un ahorro Y cómo no, y si lo tenemos que hacer de las gobernaciones y las alcaldías también Pero vamos a hacer un ahorro para sacar ese dinero Y recuperar las líneas de crédito para que puedan venir las medicinas ¿Cuánta gente se está muriendo porque no hay importación de medicina? Bueno, a mí me cuesta conseguir la pastilla para la hipertensión Pero es que por supuesto que te cuesta y es dañino Entonces la gente se hace los tratamientos a media o no se los hace Y si se hacen los tratamientos a media perdieron su consulta médica Porque el médico no le dice nada, pero el tratamiento a media no resuelve absolutamente nada Entonces estas cosas se pueden lograr en un nuevo plano Ah, pero si usted tiene, y dame solo un minuto por favor, un minuto para decir esto Pero si usted tiene una censura como la que tenemos tan grave en Venezuela Le hemos protestado al gobierno la censura que ha reprimido Tan es así que muchos medios de comunicación y escritores y funcionarios se autocensuran ¿Por qué? Porque no quieren meterse en problemas Ah, pero también hay gente que se autocensura No vayan a decir que es guabinoso, que no está con la MUD, que no es de la oposición Hay que ver la cantidad de cosas a las que se puede exponer alguien si emite su criterio Hay otro tipo de censura Entonces la censura hizo metástasis en Venezuela Hay que hablar al país con la verdad Hay que decir lo que se cree Yo antes que un golpe de estado Antes que una intervención militar Bueno, tenemos algunos militares más o menos Retrecheros, mandones, autoritarios Ya son bastante Imagínense un golpe militar Yo antes que eso Y antes que esta vergüenza Que se está pisoteando la voluntad popular Inhabilitando la asamblea Yo prefiero líderes políticos y parlamentarios que se sienten a desmontar eso Hay que buscarle una solución Hay que destrancar eso El país necesita democracia Pero la democracia no funciona en ese caos institucional Y si usted me fuese a decir a mí Que con una marcha o con una protesta O levantando la voz usted resuelve Con eso no se resuelve Entonces el diálogo es un mecanismo irrenunciable Los demócratas no pueden renunciar a los consensos Y los hombres de estado no pueden renunciar a buscar soluciones No te quiero censurar Pero no podemos encadenar Tenemos que hacer la pausa Disculpe No, no, está muy bien Un tuit por aquí de David Dice ¿Cree usted que es posible la salida constitucional de Maduro? ¿Y cómo se podría lograr eso? Y vamos a la pausa Nuestra etiqueta Fermín Alaúna Me gustaría también comentar a propósito de lo que tú has dicho de la censura Bueno, toda la cantidad de cosas que se dijeron de Jerry Falcón Por haber planteado precisamente una posición similar a la tuya Con respecto al tema del abandono del cargo Y cómo resolver las contradicciones en la MUD Cómo hacer, tú que eres opositor Para que la MUD pueda tener coherencia en su acción de aquí en adelante ¿Cuáles son tus recomendaciones? Que ya nos quedan pocos minutos Vamos a la pausa